Bueno, que se me ha quedado sin espacio, no me había dado cuenta y lo tengo puesto para que lo graba a la máxima calidad y ha empezado a grabar en el disco duro que estaba ya casi croquis Venga, le voy a dar un momento otra vez, así de esta manera, ahí se ha visto como se ha sorbido Si, se ha sorbido, cojones Y ahora, mirad que empujón, eh Ahora lo vamos a poner en el otro modo Eso está en infra Ahora, lo voy a poner aquí A 12 horas también Bueno, ya de por sí, fijaros esto Tiene menos torque O sea, está más limpio Esta parte la veis, ¿no? Ahora, ahora, ahora empieza Pero, descuartizado Totalmente descuartizado Mira, mira, mira como viene Guau, 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 guau Guau, es que yo me parece a mí que he traído el caño este para acá Colegas, bueno, que habemos traído Aunque claro, eso ya nos da la posibilidad de que se transmute a bueno Y cojáis allá alguna precipitación Mirad las ondas estas Lo he visto ahora, colega Guau, eso es todo del mismo empujón que viene de aquí Que va avanzando, ¿veis? Mira, porque eso va para arriba Y ahora de buena primera empieza a irse para allá Cuando va viniendo esto Dios, mira como sale todo esto De ese mismo empujón que iba desviado para acá Empieza a entrar para adentro Mira, esa energía, ¿veis? Hace que la humedad de Francia aparezca Uy Espérate Visible Y esto, pues, por supuesto viene Si nos fijamos por aquí, por aquí, por aquí Uy, viene de aquí esta vez De aquí, oh, qué curioso De esta islita, de esta islita Mentira, que aquí creo que fue lo que una vez Grabé un ataque Que, que, que destrozaba Un tornado O, o lo giraron más Yo creo que lo destrozó Creo que eran de estas islas O era de la isla de San Juan No me acuerdo Bueno, total Vamos a dejarlo ahí Eso es, el color es feo O sea, ador Guau, mira, mira Todo el grosor que viene desde allí Mira, va cambiando de color Va cambiando, ¿veis? Pero descuartizado, colega Y esto se ve, pues O sea, mira Es una oreja Bueno, venga Uy, ya No había perdido, colega Que está ahí España Y esto se ve, pues